Desde hace unos meses muchos niños del municipio están disfrutando de los parques infantiles que fueron renovados en su mayoría. El problema es que ahora varios de ellos están deteriorados por el mal uso que le están dando. Es solicitar a la comunidad más sentido de pertenencia, a los padres de familia que le coloquen cuidado a sus hijos cuando los lleven al parque. Es una gran inversión que está haciendo la empresa en el mantenimiento de parques. Aunque algunos se encuentran en buen estado, vale resaltar el uso que se debe tener a la hora de utilizarlos. Son de uso exclusivo para niños que por lo general deben estar acompañados por un adulto responsable. Los parques son una necesidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque contribuyen a la salud física y emocional de los niños. Porque son los padres quienes van a decirles a los niños cómo manejar estos juguetes. Los parques son un bien público. La falta de cuidado puede acarrear sanciones. Sí, los niños a veces se ponen a dañar el parque. Pienso yo que eso es culpa de nosotros los papás. Porque debemos de estar pendientes de los niños. La mala conciencia de la juventud de hoy en día. Porque generalmente los niños y la gente de mala conciencia son los que dañan los parques y hacen daños. Sin duda las primeras personas que están llamados al cuidado son los miembros de la misma comunidad. Para aprovechar estos lugares de recreación que permitan el libre y sano esparcimiento de nuestros niños y niñas. Para aprovechar estos lugares.